¡Hey chicos! ¡Buenos días! ¿Qué pasa? Ya son las 10 y pico, ya es nuestro último día en Bélgica y en Bruselas. Como veis ya está todo casi que recogido. Vale, casi todo. Y nada, ahora vamos a ir a la estación central a por un café y ya después un poquito a la aventura que nos vamos a eso de las... El avión sale a las 7 menos 5, pero nos tenemos que ir como dos horas antes al aeropuerto para ver cómo es el aeropuerto, los costes de acceso, si nos ponen alguna pega o lo que sea. Además que también vamos ahí a entrenar al aeropuerto, así que a la aventura. ¿Verdad Javi? Se ha acabado donde ayer, o sea otra vez en esta gran pedazo de puerca. Realmente es un parque, es algo del parque del cincuentenario o algo así en español. Y ahora vamos al museo militar que hay justamente aquí y ya pues bueno, veréis algunas cosillas que consideré así chulas y vamos a ver qué pasa. Y hoy como no, está también súper nublado. ¡Gracias! 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 Pues ya hemos salido del museo militar, son las 2 y 20, de embarques a las 6 y 10. Y bueno, se supone que vamos bien de tiempo, muy mal no. Y bueno, habéis visto algunas cosillas pero el museo era, bueno y es enorme, hay muchos que no nos ha dado tiempo a ver. Y nada, yo me he comprado aquí un apache, o sea, por 11 pavos de estas de montar y me ha gustado bastante y pues venga, pues lo recuerdo de aquí también. Este, este para mí. Os presentamos nuestra última ce... no hombre, nuestro último almuerzo. ¡Qué pintaca! Despedidos de la última vez de este precioso sitio. ¡A comer un poco! ¡Chocolate belga! ¡Gracias! 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 Pues ya está, ya hemos ido al hotel y vamos a por... a la estación central, a coger el cercanías y nada, disfrutad de aquí ya de las últimas vistas. y son las 5 y 57 y el embarque es a las 6 y 10, así que nada, vamos directamente para allá. ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!